les vamos a traer algunos recuerdos a algunos y a otros quizás les vamos a revivir las pesadillas porque este trabajito sin mi respeto y no están tan duras a pesar de que está verde el bejuco también cargaditos aquí lo único que hizo falta es un poco más de tararadas y estos no se fregaron tanto con la lluvia bótelo ya vamos a ver aquí como están oh no hombre estos están chulos y si son pocos los que tienen descoloridos igual que yo sí que si no es frijol así no no sí que ando usted también media libra así hay que darle una descogida pero a pesar de cómo llovió que caliente está mano empezando a paletear y después de más si la puzunga se llama aquí termos del río o bufén el edén el bufé el edén bufén el edén bufé el edén así se llama también hacemos la referencia por sarcásticamente amigos este porque este trabajo uno de los más perros es más perros y para nosotros es como estar en la puzunga en esto usted también en esto usted también o qué en esto me escribió jajajaja allá anda me dijo el charro trayendo volado para los caños que no se queme el charro cuesta entenderle el po' bueno Foncho y por qué has dejado a Pancho hoy allá está te lo hubieras traído con este vídeo vamos a sacar para una coca-cola aquí para estos muchachos por eso lo venimos a hacer porque ellos rara vez toman coca-cola pero pero cuando cuando toman les gusta tomar bastante por ahí la tenemos no por ahí le digo que usted rara vez póngala póngala a que se jajajaja pégale un leñazo hoy pégale un leñazo aquí la tenemos ahí se va a poner el lava vaya bien ya no revolvas eso Moisés ya no lo revolvas pues miren esto yo como estoy todo panzón y gordo el primer día que hago esto cuando lo hago en la tarde segura fiebre calentura y diarrea vómito náuseas ganas de vomitar de arrojar un montón de males el año pasado lo hice una vez pero juré por todos los santos apócrifos que no volví a hacer eso pero al rato lo hacemos de nuevo porque es necesario aquí se queman las calorías bueno gatillo no pudieron hacer ni un gol ayer no y por qué no le dieron el penal a usted por qué no lo agarró usted por qué no el chamacito aquel y a Christian lo sacaron el chamacito aquel le dijo le dijo a Calito que lo tirara a él es que así como juega así como juega este Christian no va a llegar a nada nunca un miedo no pero es que el cobrador el cobrador el bombazo aquel se le soltó de tiro libre había sido un portero más más confiado se lo hace pero ese portero bueno bueno después le hizo otro porque le pegó en la cabeza hasta el chamaco no porque el el achique que le hizo a a a este chico que iba a fuego chico que un zurdazo que le soltó no Calito fue ese ese portero no es malo también el de ustedes está buenísimo eh de donde es de de Buenos Aires ah nombres de chamacos tremendo bueno voy a ir yendo que iba a sacar una partida voy a Santa Rosa ay aquí tienen otra Coca-Cola jajaja a la misma pues miren amigos aquí está este trabajito como les digo es de lo más difícil que hay por allá le llevo un primo por allá le llevo un pedazo de pollo para almuerzo si yo me voy a salvar si esta parte aquí quizás era la esta parte aquí quizás era la mejor la mejor como están descargados aquí miren esta esta maicillera abunda casi más que la tupida miren que belleza como están descargados los frijoles aquí si aquí voy a poner maicillos también bueno y ya llevan la tapizca también miren que para hacer aquí en los bajillos están bien cargados estos frijoles aquí en los bajillos casi nunca casi nunca este cuaja bien el frijol pero aquí están bien cuajados mañana vamos a ver si les venimos a ayudar a estos muchachos ahorita porque voy para Santa Rosa a sacar unas partidas de nacimiento he sacado lo menos 40 partidas de nacimiento este año y me saben me faltan quien sabe cuantas más pero hay que hacerlo hasta los de aquí de la orilla cargaron chulo men frijol así frijol así frijol así les digo que está tirando casi los cuatro quintales no como es casi casi los tres quintales por tarea hay unas partes allá en el cerrón hay unas partes que les da hasta cinco quintales por tarea es buenísimo dos quintales por tarea ya es buenísimo no digamos pero sí mi respeto para la gente que hace este trabajo por ejemplo allá en Chilín nuestros amigos de Chilín esa gente agarran unas temporadas de aporreto frijol que eso da gusto a las seis de la tarde van llegando a la casa y también esta maicillera o este es el esta es la maleza que les digo yo que si es triste que hay en las milpas le llamamos tararás y también le llaman botoncillo le llaman botoncillo porque la flor se asemeja a un a un botoncillo miren bonita la florcita allá de cerca es un es una planta tan irritante cuando uno le topa la cara que les digo es muy molesta pero aquí no había mucho y a veces los dueños de la milpa le dicen uno este ahí me van arrancando el botoncillo por favor cuesta todo cuesta en la vida mañana más veces les venimos a echar un rato a estos muchachos quiero venir a a porrear para que me de fiebre en la tarde pero como por ahorita no hay trabajo y otra cosa y un par de días de gratis se lo hago yo a cualquier persona no digamos unos buenos amigos como estos muchachos por cierto que uno de ellos acaba de perder el teléfono y suena apagado mala onda digo yo que tanto puede valer un teléfono para que uno lo encuentre y decida apagarlo pero bueno esa es decisión de Cadique bueno nosotros vamos a seguir porque llevamos un rumbo bastante lejano hasta Santa Rosa huachipilín así que ahí estamos amigos para que se recuerden los que alguna vez aporrearon frijol trabajito difícil